¡Música! 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 Hablamos con el embajador del whisky chiva de lujo, que nos va a hacer hoy una cata. Se trata de Alberto López y estamos encantados, porque además se hace en San Pedro Arcántara, donde está uno de sus distribuidores, que es Viña Azul, amigo nuestro, y nos alegramos mucho de que aquí también haya entendido de whisky, y no cualquier whisky, es el whisky chiva, 12 años y 18 años, pero mejor de esto que nos lo explique, que es el entendido, el experto, y como embajador nos va a hacer en breve una cata, que me gustaría saber en qué va a consistir. Buenas tardes y primero darte la gracia por haber venido aquí a San Pedro Arcántara, y porque nos hemos visto en Marbella Club, en sitios muy bonitos, donde, claro, luce muy bien este whisky, ¿no? Muy buenas tardes, Elena. Nada, encantado, encantado de poder estar aquí otra vez, con la gente de San Pedro en este caso, otra vez hemos coincidido, como bien dices, en Marbella, y bueno, lo que vamos a hacer hoy es una cata, una cata formativa de chivas, no nos vamos a limitar a beber chivas, a probar chivas, probarlo lo hemos probado todos, lo que vamos a hacer es a formarnos sobre el whisky en general y sobre chivas en particular, está claro, y vamos a probar pues distintos tipos de whisky, así a grandes rasgos reseñar que chivas es un blend, ¿qué significa un blend? Un blend es una mezcla de whisky de malta y de grano, nosotros en la cata vamos a probar un whisky de malta, un whisky de grano, no vamos a probar los 35 whisky que forman chivas porque entonces no nos levantaríamos, pero sí por lo menos saber lo que es un whisky de malta, a partir de ahora saber, cuando pidamos o hablemos, o nos digan que es un whisky de malta, que sepamos lo que es, y adelanto que no es de la isla de Malta, está claro, saber lo que es un whisky de grano, probar un new spirit, el new spirit es lo que sale directamente del alambique, por un momento vamos a imaginarnos que estamos dentro de la destilería y que vamos a abrir nuestro alambique para probar ese primer líquido, no se llama whisky todavía, se llama new spirit, aquí lo tenemos, es de verdad un privilegio porque yo creo que si alguien, mucha gente yo creo que hayan estado en destilerías en Escocia, probablemente lo hayan visto, pero te puedo asegurar que no lo han probado, entonces es de verdad un privilegio que lo tengamos aquí, que lo probemos hoy. Realmente lujos para nosotros Alberto, que hayas venido aquí, que hayas empleado tu valioso tiempo, que sé que está súper complicado, y que todo el mundo en alguna ocasión ha tomado un whisky, o casi todo el mundo, pero realmente cuando hemos visto el temario, nos damos cuenta, y muchos expertos en vino, bueno entre todos hemos comentado, que que poco sabemos de whisky, hoy vamos a tener la ocasión de aprender. Esa es mi función realmente, probar un whisky, pues podemos venir cualquiera a hacer que probemos el whisky, mi función, mi labor, lo que yo quiero que hagamos es que seamos de verdad un poquito expertos en whisky, para eso tenemos el test, que vamos a hacer antes, luego haremos la formación, y luego vosotros lo vais a corregir, yo no lo voy a corregir, entonces vais a ver lo que hemos aprendido. Bueno, parece muy divertido, y realmente vamos a aprender mucho, muchas gracias, luego vamos a dar paso, tienes todo preparado, que vemos aquí que has puesto, por ejemplo esto, que sería, nos explicas un poquito lo que has traído, para así conocer lo que vamos a ver en imágenes, Sí, bueno, lo que tenemos aquí es, gráficamente lo que vamos a ver, los ingredientes que forman un whisky, en qué consiste la maduración, porque para que un producto sea considerado whisky, tiene que tener un mínimo de tres años en barrica, aquí estamos viendo los diferentes años, cómo sería el new spirit, un spirit, y ya así hablamos de whisky, vemos un blend, que sería un whisky de malta, con whisky de grano, y la obra, que sería el resultado final nuestro de Chivas, y lo que tenemos ahí, son potenciadores de aroma realmente, para recordatorios de aroma, que es lo que vamos a ver en la cata, porque al fin y al cabo, lo que venimos es a catar, a sacar ese aroma principal de cada whisky. Una cosa muy curiosa, que has comentado antes, y es el tema del agua, pues cuando una persona, bueno, el whisky parece fuerte o no, le gusta el sabor del whisky, hay una forma de rebajarlo sin adulterarlo, entonces otra cosa que no conocíamos, y otra cosa que he aprendido hoy también. Sí, efectivamente, en este caso, bueno, cada whisky, el whisky, entre los ingredientes de un whisky, contamos cereales, agua y levadura, para, como bien dices, rebajar un whisky, y no adulterarlo, deberíamos usar el mismo agua, con la que se ha elaborado ese whisky, en este caso, si traemos agua de Speyside, que es la región donde se elabora el Blenchivas, y cuando hagamos la prueba, veremos que lo vamos a rebajar, pero no lo vamos a adulterar, eso es muy importante, muy importante. Bueno, entonces es un agua también, diría, muy especial. Una buena especial, el agua con la que sale todo, está al principio casi, casi de todo, está claro. Bueno, también es muy especial, tiene aquí Alberto, muchas gracias Alberto, vamos a seguir, todos los detalles de esta cata, también organizada, que está al milímetro, todo colocado, como habéis visto, esa mesa tan bonita, y aquí con muchos amigos, y profesionales, también, del periodismo, y también, de vinos, vamos, vamos a catar, vamos a dar paso ya, a la cata de whisky, aquí en Don Gassiotto, que luego para finalizar, también nos servirá unos platitos, para que no nos se nos suba mucho a la cabeza, aunque un buen whisky, nunca se suba a la cabeza, eso siempre yo he escuchado, un buen whisky, ni por qué doy la cabeza, ni por qué sentirnos mal, ni nada de eso, bueno vamos a puntualizar, un whisky por muy bueno que sea, es alcohol, y se puede subir a la cabeza, lo que es verdad, no deja efecto negativo, como puede ser, lo que conocemos como resaca, la resaca vamos, pero, el alcohol está ahí, eso está claro, gracias a ti, gracias, ¿qué es esto? ¿qué es esto voy a echar aquí? un whisky, un whisky chivas, para que mi producto sea Scott Whisky, vamos a usar, tres ingredientes naturales siempre, que son cereales, y hablo en general, cereales, agua, de manantial, y levadura, y yo con eso tengo mi Scott Whisky, pero ¿qué pasa? yo tengo cerveza, la cerveza es igual, y no es Scott Whisky, es cerveza, ¿por qué? porque a mí, la legislación me va a pedir, una graduación mínima, de, ¿sabemos de cuánto? 38, de 40, tengo que tener un mínimo, de 40 grados de alcohol, si no, no es Scott Whisky, y aparte, tiene que estar, en madurado, envejecido, un mínimo de tres años en barrica, si no, no hablamos de whisky, entonces, todos esos requisitos, los reunimos en chivas, aparte, bueno, vemos aquí, que es un whisky, de 12 años, y está ya en la categoría de los premium, pero, chivas no es solamente whisky, chivas va más allá, yo, quiero dejar claro una cosa, y es que, chivas, como chivas Regal, como marca, tenemos chivas 12, chivas 18, y chivas 25, solamente, nada más, no hay más, no hay más chivas Regal, ¿qué quiero decir con esto? Un chivas de 21 años, no hay un chivas de 21 años, hay un Royal Salud, ¿qué es un Royal Salud? Es otra marca, dentro de la compañía chivas, porque además, en Royal Salud, empezamos en 21, tenemos 21, 38, 42, y hasta 55, pero no tenemos por debajo de 21, un 100 pipe, famoso 100 pipe, no es un chivas de 5 años, es otra marca, dentro de la casa chivas, pero es, es de la casa chivas, pero otra marca, 12, chivas 12, 18, 25, 100 pipe, 5 años, y Royal Salud, los años que tenemos. 18, y cuidado, vale, que no tiene dosificador, lo digo porque, me da igual, es para comprenderlo, pero entonces, el 18 está en el mercado, que no la he visto, si, es que dicho, el 18, 25 ya no, ni verlo, 25 la verdad, es que es normal, es verdad que es raro verlo, no, 18, en chivas por ejemplo, ya hablaríamos de un whisky premium, porque premium, un whisky premium, a partir de 12 años, se considera un whisky premium, chivas 18, sigue siendo premium, ya un Royal Salud, que un 21, sería un super premium, pues vamos a centrarnos, en nuestros chivas, vamos, al olerlo, el 12, el 12, vamos a empezar por el 12, si lo tenemos mal, con la pantalla, al olerlo, al pronto, que va a pasar, pues, que tenemos el recuerdo, del último que hemos probado, que ha sido el de grano, y además rebajado con agua, por lo que, aspiro y aspiro, alcohol, e incluso, un poquito de humo, que antes no hemos notado, no sé si notamos aquí el humo, muy plato, pero, se me nota, a comparación de la pantalla, ya se nos gusta, solo queda, que, cojamos, la copita, que más nos haya gustado, porque vamos a brindar, como se brinda en Escocia, ¿cómo? y no es tirando una copa para atrás, no, no, en Escocia, lo que se dice es, en la helicu, es, Slengeva, 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 y los paso calzado, me quedo con el 8, lo he decía antes, ¿no? y yo no,